Ojo, 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 se viene, se viene UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Nooooooo Aaaaaaaaaa ¡Dios! Hey, muy bien, todo gente que estáis, soy MrClaudia Y estamos aquí de vuelta por el canal Y nada gente, antes de empezar con el vídeo quería decir una cosilla Y es que ayer, ayer en el directo con suscriptores Llegamos a los 30.000 suscriptores Y nada, quería agradeceroslo porque Es que es increíble, pero bueno, esto no va a ser El especial, así que todavía Bueno, no, no voy a decir nada, ¿no? Quiero deciros una cosa, quiero que me pongáis por los comentarios, ¿vale? Preguntas con el hashtag PIR queroro30k, ¿vale? Lo tendréis por aquí y tenéis que ponerlo con ese hashtag, pero si me ponéis las preguntas por Twitter, mucho mejor, ¿vale? Si veo dos preguntas iguales, una en YouTube y una en Twitter, siempre cogeré primero la de Twitter, ¿vale? Ya aprovecho ¿vale? Para que me sigáis por Twitter porque me quedan apenas 50 seguidores para los 2000 y me molería llegar, así que nada gente, ya sabéis, si tenéis Twitter y no me seguís, pues seguidme por ahí y ponedme las preguntas, ya sabéis hashtag PIR queroro30k, ¿vale? Es con ese hashtag. Ok, dicho esto, ¿vale? Gente, no os penséis que el especial 30k solo será un preguntas y respuestas, ¿vale? Un preguntas y respuestas será porque os lo debo desde mucho tiempo atrás, ¿vale? Un montón de preguntas y respuestas y quería hacerlo pues ahora, no especial 30k pero no os preocupéis porque en un mesecito por navidades y tal habrá más especiales aunque no lleguemos a otra cifra alta, ¿vale? Pero igualmente habrá más especiales, ¿vale? No os conforméis con un preguntas y respuestas solamente. Ok, dicho esto vais a ver una partida que me hice el otro día en el streaming que está muy 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 guapa porque termino ganando cerrando el círculo en la tormenta y está muy muy divertido, la verdad, o sea es increíble, es la primera vez que me sale en el juego y quería que la vieses todos, no había mucha gente viendo, a lo mejor había unas 500 personas por el streaming en ese momento, 600, pero bueno creo que a mucha gente se lo perdió y quiero que lo veáis, ¿no? Quiero que veáis mi reacción de cuando lo hago y cómo lo hago, ¿no? Tuve la suerte de que salí del hangar y pude hacerlo súper súper fácil. Así que nada, espero que disfrutéis con el vídeo, muy gracioso la verdad y nada nos vemos en el siguiente vídeo, dejar un likeazo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¿Sabéis que no he visto a nadie en toda la partida? Jorge, un saludo Gracias Norbert Yo me parto porque llevo quedan 25 personas y no he visto a nadie todavía Gracias Hassan Eso de los 1024 dólares es un poco fake, ¿no? Bueno, lo puedes ver tú mismo compañero, estaré en el canal subido A ver Buenas, Abraham ¿Cuántos años tienes? Tengo Tengo 19 Hostia, mira, hay un tío Madre mía, vaya explotadísima ¿no? Ese hombre Vaya explotadísima, por favor ¿Cuánto cobras de YouTube? No se gana nada YouTube, tío O sea, y de directo menos José Miguel, un saludo Uh, copetilla guay ¿Sabéis lo que me molaría? Una trampa de salto, tío Buenas, Killer Buenas, Nacho Primera persona que vemos Bien Buenas, The Killer Voy a ir para la zona de arriba del puente porque siempre por ahí se acaba liando Y ahora que han puesto esa cosa que pueden subir por ahí Me mola más porque ahí siempre se lía Y antes, sinceramente, nadie pasaba por ahí Casi nadie Vive de YouTube No, Jessica O sea, no se gana nada Lo único que gano de YouTube son las donaciones y poco más porque de dinero y tal no se gana nada Ahora Pablo Solo versus Duo Sí, podría estar guay A ver, estamos en la zona de arriba ya ¿Cuánto gente o qué? No sé ¿Jugaste con Lolito? No, no juego con Lolito Buenas, Cubi 50 euros 50 euros 50 euros Bueno No sé Es que no sé Claro Es que depende si sube vídeo directo Si sube en un vídeo con 20.000 visitas gana más que con un directo de 20.000 visitas ¿Sabes? No sé si me explico Este tío está disparando a alguien, ¿no? No estará aquí dentro, ¿no? No, no sé What? ¡Trampa de salto! Vale, esta gente está partida en la clave Ya está Esta partida ya Ya, ya mola Muestra su sensibilidad Ahora la muestro Ahora, un momentillo Cuando acabe la partida, ¿vale? Que ahora ya Quedan 16 Y tengo que estar concentrado Bueno, Rubén Un solo versus squad Uf, complicado eso Pero sí, le podemos dar uno Si queréis Eh, tenía algo interesante Este hombre, no, no Pillao No veo a nadie Por el horizonte No sé Y mataste a dos Sí Si el primero que he matado Ha sido Cuando quedaban 20 O sea No he visto a nadie En toda la partida No sé Un poco random La partida, la verdad ¿Hay un tío o no? En la construcción esa Mira, ahí he visto uno O no Ah, no No sé Era un tío Joder, tío A veces veo cosas Os lo juro No sé Es que no veo a nadie Es la partida más Más aburrida De la historia mundial Buenas, Pablito Eh, no utilizo combate pro Me mola más esta, tío Ya estoy acostumbrado Muy acostumbrado Ya a esta sensibilidad Y no No me apetece cambiarla ahora Un saludo, Agus Buenas, Pablito Crispa Bienvenido Mira, acá hay uno Joder, estaba más tocado Ese hombre que Vamos Estaba más tocado Ese tío que Madre mía Increíble Si no tenía nada Este hombre Dios mío Pobrecillo ¿Quieres jugar una en dúo? Eh... Con suscriptorio Y eso juego el domingo, tío El domingo jugaré Y eso Un saludo, Chose Buenas, Biel Este parece el zombie De World War 2 Me parecen muy guapos Pero han salido En un momento Que todo el mundo Está viciado a este juego ¿No? Por cierto Aquello es súper random O sea Aquello es lo más random Que veréis en el día de hoy Madre mía No os trae ni roto Mira Tengo el mejor inventario De Fortnite Ahora mismo actualmente Me falta Bueno Me faltaría Una defensa más Para ser el mejor Inventario de Fortnite ¿Sabes? Con dos defensas No sé Vale Ok Pues voy a ponerme la La poción Y vamos a ir a reventar En la casa aquella Un saludo, Mariela Buenas, Sique, Hernández Vale Vámonos Hemos visto a otro Hemos visto a otro, gente Hemos matado a terceros Sí No vemos a nadie Hostia, la casa ya la han derrumbado La casa esa Interesante La casa esa Ha sido derrumbada Un saludo Nigam Voy a cambiar Todo el rato De Bueno, no sé Es como En ningún juego Puedo estar quieto Con los dedos Yo que sé Es entrenamiento de dedos ¿No? O sea, agilidad Pero Sniper Un saludo Me he cambiado todo el rato Pues por eso Bógicamente Para no estar frío de dedos ¿Sabes? Para no estar ahí Para que no me pillen En una situación de esto Vale ¿Dónde estará la gente? Vale Me han quitado mucha vida Ya no me gusta esto Esto ya no me gusta Me ha quitado demasiada vida A todo el mundo ya Bueno, tenía una escaracha dorada Es normal que me haya quitado Me ha dado una bala Creo dos Y me ha quitado esto ¿Sabes? Gigante Alejandro, un saludo Voy a cambiarme ya A piedra Que tengo 999 ¿Tú me quedan tres? Y yo aquí lo loco ¿Pero qué está pasando? Madre mía Quedan tres Y yo aquí como si nada ¿Sabes? Como si, bueno Pues nada Aquí estamos Acaba en el hangar Ya ves Ya ves Ya ves que se acaba en el hangar Están ahí dentro Todos campeando 100% Eh, buenas Ayox Mata, David Utiliza Verdad Me lo ha recordado Qué grande, tío Qué grande Puto amo, tío Puto amo Tengo que utilizarla Tengo que utilizarla 100% Muchas gracias, tío Voy a utilizar La plataforma de salto 100% Voy a construirme un bunker Aquí ya, creo yo No sé Voy a construirmelo Por un poquito cerca Por ahí Vale Vámonos para arriba Eh, se me ha colado Vale, ahí Perfecto Vamos a ver Munker ¿Dónde está la gente? Están por aquí dentro Campeando O sea, es que vamos No merece la pena Ir para nada Ahí ¿Cómo se pone Combate Pro En ajustes Del juego? Vamos A esa soma Estarán por arbustos Seguramente Estarán por arbustos Seguramente Buah, ni idea De dónde están Hay tres tíos Y ni idea De dónde están Me he cruzado Todo eso de ahí Y no he visto a nadie O sea, estará Uno campeando por ahí Por los hangares Seguramente Otro No me extrañaría nada Que estuviese por ahí Enfrente Por esos árboles de ahí Porque mira Ahí hay una construcción Entonces seguramente Esté por ahí Por ahí Por los árboles Y otro estará Pues a saber Por ahí al final O yo que sé Por algún sitio ¿Cuál es lo máximo Que te han donado Donación De una O sea, donación De, yo que sé De Pum ¿Sabes? De una donación 500 euros Lo máximo de YouTube O sea, yo me quedé flipando Sinceramente O sea, cuando me Cuando lo vi en rojo Dije ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? What? Y no sé Me quedé flipando La verdad Ahora no En serio ¿Dónde están? Imagina que están Uno en cada búnker Hay tres personas Y hay uno ahí Otro ahí Y otro ahí A ver Acabo de ver a uno Y tú no Puede ser Si yo como estoy Y en documentarios Pues a veces No veo a gente Puede ser Puede ser Decidme coordenadas Que también las veis vosotros Si veis a alguien Decidme coordenadas Un saludo, Tete Eh, sí, Jessica Se coge la mitad Sí, sí, totalmente Totalmente de acuerdo O sea, totalmente cierto Creo que he visto Uno en el árbol aquel Puede ser No No, no, no Tío, estarán dentro De los búnkers 100%, o sea No pueden estar En otro sitio Ahora mismo Y se acaban En los búnkers Tío, es que vaya broma Estoy poniendo Parquea del búnker La verdad Voy con una pasarela ¿O qué? Una pasarela Se ha arriesgado Con una pasarela Se ha arriesgado Voy a ir con pasarela Me la voy a jugar Demasiado Pero es que No sé No, no paso Paso Voy a ir para abajo Y subimos normal Y tranquilamente ¿Quedan tres tíos? Y no he visto ninguno Desde hace rato Yo creo que estarán Por los arbustos La verdad Alguno En algún arbusto Estaré a 100% Mira, míralo Me cago en la puta, tío Lo sabía que había uno ahí, eh O sea, lo sabía Estaba clarísimo Eh, hola Podés dejar de tirar piña Gracias Deu Hola La trampa es alto Vale, voy a ponerme El botequín Ay Ahora las enseño La siguiente No os preocupéis Saltador, saltador Sí, sí Ahora lo utilizo Lo malo Lo malo Es que Un momento No A ver Lo malo es que Como está dentro del hangar Pues es imposible, ¿no? Yo creo que voy a utilizar la trampa Pero bueno Complicado Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir por aquí Vale Vale, aquí arriba no nos ve nadie Eso es lo bueno No, no, no Vale Hola, Pablito Buenas, Joaco Hostia, hay otra defensa ahí Lol Ha sido la clave venir aquí, eh Los tíos estarán aquí ¿Podemos hacer Podemos hacer la victoria esa de estos Sin matar al último? No, no me lo creo No me lo creo Me ha dejado Tiritando Me ha dejado Tiritando, tío Corre Corre Tómate esto El tío se ha ido El tío ese Lo he visto Hasta luego Ah, vale Que no muere Ok Hacemos lo de matar al último Sin de esto O sea, sin Sin matarlo O sea, con la barrera Hacemos la barrera más pequeña De Fortnite ¿O qué? ¿Qué opináis? Hacemos la barrera más pequeña De Fortnite Lo intentamos Yo lo veo, eh Yo lo veo Creo que Creo que voy a empezar a hacerlo Incluso Vamos para arriba Vamos a hacer la barrera Más pequeña de Fortnite Gente A ver Por aquí Por aquí No, vamos a hacerlo Que no lo he hecho nunca Vamos Vale Vamos a subir Otro piso Y hacemos lo mismo Ah, mama La barrera más pequeña del mundo, gente Se puede, eh Se puede Se puede Otra escalerita Vamos a poner ladrillo Vamos, vamos Madre mía Como se pueda, tío Como se pueda Me parto, tío Vamos a hacer así Vale, vale, vale Rellenamos todo Rellenamos todo bien Perfecto Vamos a hacer otra escalera Para arriba Vamos Vamos a utilizar metal ahora Metal, metal Duro, duro Duro metal Vamos, se puede Se puede Se puede Vale, vale, vale Vamos a hacer otra escalerita Para arriba Y seguimos construyendo Claro que sí, hombre Hay que construir muchas Para que lo entienda Lo que estoy haciendo ahora Es construir muchas Muchas O sea, muchas planadas Vale Para que el tío Cuando dispara hacia arriba Vale Que no haya solo una Una capa, ¿no? Que haya muchas Entonces es imposible Que me mate aquí arriba Entonces hay muchas capas Muchas, muchas No puede matarme Eso es lo que mola Vamos, vamos Se puede Sí, sí Lo sé Me colocaré botiquín Sí, sí Vamos, vamos Qué guapo, tío Qué guapo, eh No lo he hecho nunca, tío Esto, tío Qué guapo Está tirando piña Qué miedo ¿Es la última? ¿Esta puede ser? Vale, vale, vale Es la última esta, creo, eh Madre, madre Se puede Se puede Creo que A ver, vamos a llenar Un poquillo más Está bajo el tío Se le escucha abajo, tío Voy a seguir haciendo rampas, tío Voy a seguir haciendo capas A saco Capas, capas Capas Más capas Madre mía, se puede A ver Si te rompe la primera base Puedes caer Sí, pero tiene que romperla Toda entera ¿Sabes? Y creo que la escalera La primera escalera Está fuera del círculo ¿Sabes? Entonces El tío está disparando Todo rayado ¿Sabes? Súper rayadísimo Está el tío La primera escalera Está fuera De esto, ¿sabes? Del círculo ahora mismo Entonces no puede No puede matarla Vamos, vamos, vamos Se puede Se puede Se puede Creo que queda otra todavía Otra más Otra barrera más Vamos, vamos Usa la trampa de volar Que va, que va Que si no me voy fuera, tío Uh, se cierra Se cierra, se cierra Se cierra Emanuel No, está destruyendo Voy a seguir haciendo escaleras No me rendiré nunca Voy a seguir haciendo escaleras Hasta la muerte Nunca me vas a Nunca me vas a tirar Voy a seguir haciendo escaleras Muchas veces Para arriba Para arriba, para arriba Vale Por aquí, por aquí Está todo rayado Seis segundos, seis segundos Se viene Se viene Última, última de esto Última capa Última capa Nos colocamos en medio Y ya está Y nos colocamos el botiquín en mano Uh Vale, 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 vale Que viene, que viene, que viene Que viene Que viene Que guapo, tío A ver, a ver Ojo, ojo, ojo Se viene, se viene Uh No Dios Ojo, botiquín, botiquín, botiquín Creo que no me curo, eh Creo No sé ¿Quién va a morir antes, tío? ¿Quién va a morir antes? ¿Quién va a morir antes? ¡Vamos! Esa es, tío Que guapo, tío Que guapo, tío O sea, esto se merece un licazo, tío Que guapo, tío Me ha encantado, tío Me ha encantado Hostia, está súper guapo esto hacerlo, eh Muy guapo, muy guapo Me mola un montón ¡Suscríbete al canal!